Mi nombre es Jorge Sánchez, soy de levantamiento de pesas y compito en la categoría de 73 kilos. A finales del 2019 pasé por una lesión precisamente el 8 de noviembre, estamos ya casi un año de esa lesión y la pandemia trajo el antídoto de esa lesión, aunque suene contradictorio porque nos ha encerrado, pero me permitió recuperación, me consiguió tiempo y de esa manera le saqué un gran provecho a esta situación difícil con otra situación difícil y hasta el momento me ha sido beneficioso dentro de lo que cabe. Para continuar mi camino hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Por un momento pensé que esta lesión me iba a sacar del plano olímpico y que no iba a poder culminar lo que comenzó prácticamente en el 2018. Y aunque eso me trajo incertidumbre, continué, en mi caso tuve que continuar solo en mi casa porque la pandemia prácticamente nos encerró. Y que independientemente, en ese momento yo no tenía entrenador y pues fue un poquito duro, ahora lo veo un poquito duro, pero fue duro la situación de tener que coger la barra y no poder levantarla cuando podía levantar tanto. Los Juegos Olímpicos de Tokio, pues siempre han estado en el calendario desde que en Río tuve la emoción de que se podía lograr, aunque era bien joven y era un poco irreal, pero se sentía esa posibilidad por alguna razón. Entonces, pues como todo soñador, lo que sigue, que era Tokio, es bien difícil y aunque estuviese saludable físicamente iba a ser bien difícil. Tenía estratégicamente que hacer unas puntuaciones bien importantes y me iba a exigir mejorar marcas personales y otras cosas más psicológicas y demás. Pero a pesar de que ahora caí en esta situación de desventaja, si es que lo podemos ver de esa manera, lo tomo como una motivación adicional porque por alguna razón, cuando estoy en desventaja o tengo una situación que me complica el progreso, me da la energía para continuar y demostrar que a pesar de todo, se puede. Gracias por ver el video.